Un cordial saludo para todos nuestros estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia, Faedis, y especialmente a los estudiantes de nuestro campus de la Universidad Militar. Hoy quiero que nos llevemos en el corazón un mensaje en estos días en que celebramos la ascensión de Nuestro Señor a los Cielos. Recordamos esa frase maravillosa del Evangelio, Yo estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Esta palabra de Jesús nos da una gran tranquilidad y una gran esperanza, porque no estamos solos. Él camina con nosotros, Él asciende a los cielos, pero nos envía, el Padre y el Hijo nos envían, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos guíe. El Espíritu Santo abre nuestras mentes y abre nuestros corazones para anunciar el mandato del Señor. ¿Y cuál es? Para que podamos, con nuestra forma de vida y nuestras palabras, dejar ver el gran amor y la gran misericordia de Dios para con nuestros hermanos. Y esa es la misión que tenemos todos nosotros, es llevar siempre amor y misericordia. Pero ¿esto cómo se logra? Con nuestra oración. Cuando le pedimos al Señor y hacemos oración, Él nos envía al Espíritu Santo que nos fortalece, que nos enseña, que nos guía, para que podamos dejar ver a los demás el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre, que fluye a través de nosotros para los demás. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y que tengan una feliz semana. Muchas gracias. ¡Gracias!